I'm in a trophy club Vean como no es lo mismo estar flaco sin chiste que flaco sabroso Flaco eh, porque good point, Daniel, crack Por cierto perros, hoy les mostré la transformación de Edith Esto es en exclusiva para las mujeres Aquellas mujeres que quieren pierna, glúteo y estética Esta es la meta Perros, comenzamos con los progresos del día de hoy Aquí les muestro a Diana, vean por favor a Diana Sobre todo a las damas Vean toda la gracia que tenía alrededor de su circunstancia abdominal Inclusive aquí puedes ver un pliegue en su abdomen De cómo se veía el bordito de lo gordito Ese es en el antes Afortunadamente el después es un trillón de veces mejor Fantástica silueta, se fue la grasa del abdomen Puedes ver cómo al tener una cintura mucho más angosta La calidad de los glúteos mejora Pero por mucho además la calidad en las piernas En toda su estructura se ve un billón de veces mejor La clave La clave está siempre en la cintura Si quieres que tu cuerpo se vea bonito, exótico Curvilíneo La clave está en la cintura, grábate eso Otro progreso monumental en esta ocasión del Perú Edinson, crack, bestia, genio Es su antes, nada de genio, nada de crack, nada de bestia Pero el después, una absoluta belleza Wow Cortes sobre los pinchos cortes Este vato debe tener cortes hasta en los ojos Brutal transformación de un antes y otro Espalda sólida De crack, de bestia De CDC, güey Vamos a terminar pronto O sea, hay que definir las transformaciones como DCDC Se me amó ¿Dónde está? Ahí está, güey Llegas a una pincha alberca mamalona Te quitas la camisa Un chingo de niñas y de vatos también, obviamente No, así, todos así Eh, con su pinche piña colada Y otros con su whisky Y así padroteando Te quitas la camisa y ves eso No, no, no Ya lo ves Y le dices Oye, amigo Este Las piñas coladas ¿En cuánto están? Y las chingadas No, no, no Yo aquí ando En la alberca disfrutando No, no traigo yo las piñas coladas Muchas gracias, señor Regresas y dices Puta madre Patricia me dijo Que cuando estaban las piñas coladas Cuando Patricia debe haberme dicho Te mamaste, amigo ¿Quién eres? Entras a CDC Pasa Dos semanas Y sucede esto Ay, pinche perro Ya te dice Patricia Oye, hola Este ¿Tú quién eres? ¿El dueño? ¿Eres tú el dueño de aquí? ¿O qué pedo? ¿Puedo besarte? ¿Me permites abrazarte? Por favor Es que ahorita voy a enseñar El de las piñas Pero ahorita que te veo A ti te la mamaste Este ¿Me puedo tomar una foto Con tu cintura? ¿Sí? Para subirle a mi Instagram Y me decir Ah, el de la cintura mamalona El dueño Chingue su madre Qué crack Monstruo Genio Astro Una cintura pequeña ¿Cómo es, papá? ¿Cómo? Perros Aquí ando con Mica Quiero mostrarles Un progreso fantástico Se van a identificar Con él Adán Muchos aquí Que me están viendo Estos seguro que están igual O peor Ya cuando no te queda la ropa Güey Te pones de malas Güey Nada te queda No hay cosa más creante Que tu puto Pantalón no cierre Güey Que te tengan que ayudar La vecina Güey Quien sea Güey Horrible Vean esto Cuando decides Despedir Literalmente A dicha barriga Esto es lo que sucede Próxima vez que te encuentres En el antes de Alan Recuerda que puedes tener El después Y después El super después Después Pues siempre Hay una forma De evolución Subtitulado por Jnkoil